La innovación en el tratamiento del grano cosechado de la variedad exótica Geisha, muy apetecida en los mercados asiáticos y la estrella del café especial panameño, viene de la mano de productores procedentes de otros sectores que han comprado tierras en las zonas más altas de la provincia occidental de Chiriquí, las más adecuadas para la siembra de ese tipo de productos en Panamá. Estamos más o menos a la mitad de la cosecha del café Geisha, que es el café de más altura en Hacienda La Esmeralda, tenemos una producción, estamos comenzando la producción, pero tenemos desde un principio unos cafés que se han reflejado excelentemente en la taza, los aromáticos muy buenos, el cuerpo excepcional, puede que se deba un poco a una cosecha algo retrasada que tenemos este año, tenemos unas tres semanas de retraso que han ayudado a la calidad de la taza. El proceso de fermentación de los granos de café afecta el color, olor, la densidad, la acidez, entre otros. Y su práctica controlada, aunada al lavado y secado del sustracto, da como resultado bebidas de café con aromas y sabores de buena calidad. Esperamos que las cantidades de café especial se incrementen, igualmente que los que han estado trabajando con lotes especiales se sientan incentivados una vez podamos acceder a nuevos mercados, y para nosotros es muy importante, pensamos que Boquete tiene el potencial de ser 100% café especial para ofrecerlo al mercado. En la hacienda La Esmeralda, la variedad Geisha se cultiva entre 1650 y hasta 1800 metros de altura, lo que es determinante porque entre más alto se cultiva el grano, la taza de café es más exótica, según los expertos. Este año, por primera vez, el Geisha y otras variedades exóticas panameñas serán presentadas en una feria en Shanghái, según afirma el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, Wilford Lamastus, al destacar la importancia de un mercado gigantesco como el chino.